¡Suscríbete! ¡Prueba! ¡Golazo! ¡Golazo que te mandó ese pibe! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¿Un gol lo cambia todo? Sí, sí. Un gol lo cambia todo, ¿no? Capro para Yorca. ¡Yorca para gol! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! Asegurando la tenencia del esférico, la tenencia de la pelota. A ver la combinación y a correr. ¡Ahí está el área, la tiene para gol! ¡Gol! El segundo mucho más claro que el primero, ¿no? Clarísimo. El segundo, la mano fue adentro del área. Muy bien, ¿cuántos minutos, Carla? Seis minutos más, compañeros. ¡Y hay partido todavía! ¡Y la tiene! ¡Gol! 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 Villaruel, balón atrás, jugando de espaldas. Ahora Yorcaev, Reasco. Pelota que queda para Kaprov. Kaprov que lanza el centro. ¡Gol! 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 Villaruel se la pide Yorcaev. Hay despeje de Rangel Corozo. Viene Kaprov. Yorcaev. Se va Yorcaev. Reasco. Kaprov, Kaprov, Kaprov. Salió el arquero. Viene Yorcaev. Está el gol de Muñoz. Viene la pelota para el remate de Yorca. ¡Gol! 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 Se pone a correr. Liga puso jovencitos de subdivisiones menores. Viene Julio. Entra Yorcaev. ¡Gol! ¡Gol! Lo que hay! Pígla. ¡Gol! Tira para Joklo. El centro adentro. Y la pelota para Julio. ¡Ahhh! 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 La liga de expansión. Sí, lo tienen que hacer y los chicos mexicanos tienen que responder. Yorkaev Reasco va en el mano a mano. Acá está el ecuatoriano y hay gol ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOactively!! ¡¡¡¡¡GOOOOL!!! Gol de Dorados de Sinaloa Lo hace el ecuatoriano Reasco Bailecito incluido